Aja, ey, yes, Austin, la mara bish, que los tocan el pan, si, DJ Playu, esto es, papi, la nueva evolución de lo que es este género, simba, formado reggaeton, jaja Mi idea, mi disco party, mañana te suelto y también las mames, esto es, muro perreo, sateo con marea feo, lo que a la nena le gusta, el bebé le da a mi disco party, mañana te suelto y también las mames, esto es, lo que yo disfruto, el gato final, no importa si ella es blanquita, negra o mulata, esta invitación no se rechaza, yo trago maquio party en casa, traje la disco a mi residencia Y tú, solo tienes que hacer presencia, me voy suavecito con un poco de esencia, te enseño lo bueno, también la demencia, aquí estoy fino, no es por frontear, en este party no se fuma regular, también hay champaña de la que achuca, como de un perino pa' que te enjuague la boca, mami, toma lo que te toca, perreo maravilloso que te duerme, lo que a mi disco party, mañana te suelto y también las mames, esto es, muro perreo, sateo con marea feo, esto es, Lo que a la nena le gusta, el bebé le da a mi disco party, mañana te suelto y también las mames, esto es, lo que le gusta a la gata final, no importa si ella es blanquita, negra o mulata, esta mi party de disco, mujeres en distro, igual de todas quieren ver lo que no han visto, la movie y la maravilla, trillan a la sata, gata, reggaetonera con buris que mata, son atistas al perreo, se juquean todas, todas, están a la moda en la joda, todas. Un cangato con un corte de caco, que le brinden un rato, arrebato, antes de llevarse la chequea, si andan con tres más, una pa' mi, una pa' Nelly, otra pa' Alca, palga, soltera que suelta blanca, disco party será rebela, se manda, café y llureo, bellaqueo y la pauta, hasta llegar a lo que buscan y más na', ella no quiere el novio, solo busca un canto, hazlo, pero no vaya a serlo un chato. Bienvenida a mi disco party, maliante suelta y también las mames, esto es. Juro me reo, saqueo con malianteo, lo que a la nena le gusta, el baile le da a mi disco party, maliante suelta y también las mames, esto es. Lo que le gusta a la gata es fina el sol, no importa si ella es plaquita, negra o mulata. Oh, ey, yes, esto es, Alcan, el pa', Optimus, el fenómeno, junto a, la película viviente, Yellow Star, oye, simplemente lo que estamos haciendo es limpiando la manada. El alma secreta, Tiny, no llega, no van a poder, la película viviente, Yellow Star, oye, el lápiz que le da forma, a tu carabato, no lo sabe, son patos. Ponce, que fácil, boa.